Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, pues estamos otra vez aquí en Bogotá, TM Bus, el día de hoy estoy aquí en el Portal Sur y mi idea es hacer una ruta en la cual me permita ver el centro comercial Centro Mayor, que fue una de las que se colocó en la actualización, bueno, una de las actualizaciones recientes. Sin embargo, antes de comenzar voy a mandar algunos saludos porque sé que hay mucha gente que me ha escrito y de nuevo quiero mandar saluditos. Entonces aquí van. Un gran saludo a Santiago Villarraga, que dice que jugó Bogotá TM Bus y que estaba genial. He estado también a Itz Yaco Jete, que por aquí a DC Coober, que dice que lamentablemente no puede jugar Truck Simulator en Roblox, pero que yo en celular, pero que yo sepa. Creo que casi cualquier juego de Roblox se puede jugar en celular, a menos que el celular no le permita, pues no tenga la capacidad de verlo, ¿no? Leandro Ozonas, que me dice, mi usuario es fácil, Leambi Pro con unos músculos ya Fidel. Por aquí está XDXD Pro 0101 ING GT, que me dice muy buena explicación refiriéndose al short de videojuegos colombianos Bogotá TM Bus. Umstra Call GT Roblos, por aquí también diciéndome buena presentación del juego. Carlos Daniel, en el capítulo de Transmilenio Roblos, el pasajero misterioso de la ruta F62, me dice, ese es el creador de Bogotá TM Bus. A Erwin Morales, que me dice, Fidel Ibirriz, oye, prueba el trolebus en Roblox. Un saludo a Sergio Andrés Molina Cruz, a Juan BNS. Un gran saludo a Huachupanqui TV, que dice, larga vida Bogotá TM Bus. Un gran saludo a Javier López. Bueno amigos, no creo que esos hayan sido todos los saludos, pero espero haber saludado a la mayoría de gente que me escribe. A veces se dejan bastantes, yo sepan que los leo todos. Ahora sí, vamos a empezar la aventura de hoy. De nuevo, vámonos aquí como operador. Nos vestimos, veamos si hay algo nuevo por aquí. Ta, 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 ¿no? Ese, ese, ese es Deptatán, ¿cierto? El de esta, yo siempre pregunté que quién era el personaje de esa imagen. Y pues, ahora que lo entiendo, después de haber conocido a Deptatán en el juego, pues ese era Deptatán, ¿no? Quiero que me cuenten cuáles hay nuevos de esto. Este, por ejemplo, creo que es nuevo, ¿no? ¿O no? Esperen, ¿cuál era? Había uno nuevo por acá de estos. Uy, miren este. Bueno, pues vamos, vamos a hacerle a este, a ver. Ah, pero miren. Ah, no, no, ya. Pensé, uy, me estaba asustando de que no hubiera rutas. Esta emoción nacional me atrae porque creo que esa pasa por el, por el, ¿por el qué? Esa pasa por ahí, por el centro comercial. Entonces vamos a darle. Este bus parece, uy, este bus es muy largo, o sea, de verdad. Que creo que voy a tener problemas, pero, pero bueno. Listo, vamos a iniciar a ver cómo nos va. Y de ahí ya empezamos a ver cómo va la cosa. ¡Esto se va a encontrar! Bueno, ¿quiénes están por aquí conectados? Eduard Remy, Nichi Táctico, Duby. Esperen, esperen, ¿cómo que para...? Destino Museo Nacional. ¿Ah, ya me la contó? ¿Cómo para realizada? Bueno, a ver, si vamos para San Mateo. No, no vamos para San Mateo, vamos para el norte. O sea, que este sería el camino, ¿cierto? Porque, pues, perdón, sería yendo hacia allá, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no sé. Yo no sé. Vamos a agarrarle aquí. Creo que hay varias cositas que le están agregando el hubby. Lo están arreglando muy bonito. Entonces eso me alegra bastante. Porque, pues, podemos ver... Uy, uy, llegando a parada. Próximas paradas. Perdón. Centro comercial paseo Villa del Río Madreta. Ok. Creo que está un poco... A ver, acomodémonos, acomodémonos. Estamos cerquita. A ver, a ver. Uy, que es que toca moverlo. ¿Qué? Apúrate, que yo no tengo así. Sí, parada realizada. Excelente. Listo. Quien se subió, se subió. Y quien no se subió, adiósito. Listo. Centro comercial paseo Villa del Río Madreta. Ahora se llama así esa estación. Pensé que solo se llamaba Madreta. No sabía que se llama ahora así. Centro comercial paseo Villa del Río Madreta. Siento más cómodo manejar ahora estos de tres, de tres vagoncitos. No sé por qué antes me quedaban como más difícil y ahora estoy sintiendo que están como más fáciles de manejar. No sé si es mi impresión o hace parte de verdad de las actualizaciones que se han hecho del juego. Este es el vagón A4. Próximas paradas. Centro comercial paseo Villa del Río Madreta. Ah, me pasé, pero... Ah, verdad. Ay, 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 abre las puertas. Bueno, un poco torcido, un poco torcido, pero no me vayan a juzgar, señoras y señores. Estamos haciendo una rútica. Pues no sé, no sé esta ruta cuántos la han hecho. O no sé si me pueden escribir cuáles son sus rutas favoritas de Bogotá TMBus. O cuáles me recomiendan hacer. Porque esta no recuerdo de la hecha o por lo menos no completa. Creo que la verdad es que en todo lo que llevo jugando el juego he completado como cuatro o cinco rutas bien. Porque siempre o me pasa algo, se me gira el carro, se me buguea, y alguien me lo estrella, o no sé. Cosas así. Cosas que pasan. Que pasan. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue. Ya estoy cansado. No pares, sigue, sigue. Ya voy a cobrar. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue. Ya se acabó el show. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Solo porque hoy es... Este es aquí, ¿no? Lo frené muy antes. Todavía no le sé la técnica de frenar como a tiempo. Y siento que se me va a veces como la mano en el frenado. Me da cosa que se gire. Ahora, ya está a un metro, ¿por qué no? Allá. Esperen, mis puertas están abiertas y están cerradas. Uy, 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 uy. Listo, sigamos. Sigamos como choferín, 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 rin, rin. Ruta, museo, museo. A mí me gusta mucho ir al Museo Nacional cuando tengo la oportunidad de ir a Bogotá. Me gusta mucho. ¿Cuál es la siguiente ruta? Ah, en el QS calle 38A. Creo que ahí es donde está el centro comercial, ¿no? O sea que vamos a tener la oportunidad de verlo. No nos vamos a poder bajar porque, pues, si no, el carro se nos desaparece. Pero voy a poder tener la oportunidad de verlo, que era una de las cosas que deseaba desde la actualización. Que mucha gente se puso a buscar en el juego los edificios. Pero, pues, bueno, a mí me quedaba muy difícil ponerme a recorrer todo para encontrar. Entonces, yo esperé a ver qué me decían. Y por ahí en uno de los comentarios fue que me escribieron que, Fidel, estos fueron los tres edificios nuevos. Y yo, uh, excelente. Bueno, creo que esta ruta lo que sí voy a hacer es llegar hasta Museo Nacional y hasta ahí. No sé si me va a ser muy larga. Es decir, no retomaría servicios que se llama cuando vuelve y se devuelve. Después de haber hecho la primera parte de la ruta. Oh, ¿como que sí es eso? Esperen, no. ¿Esta parte qué es? Sí, el centro comercial Centro Mayor. Amigos míos, qué maravilla. Observen, observen, observen. Ay, le hicieron los puentes y todo. El puente que hay ahí que conecta con el centro comercial. Uy, ¿qué pasó? Se chocó aquí. Miren, observen. Uy, sí, sí. Estos chinos, hijuemadres. Hicieron ese centro comercial con los vitrales. Bueno, con esas estas de colores. Muy bien y todo. Miren, la parte de la salida. Esta salida, no sé cuál es. ¿Cómo es la cosa? Norte, sur. Ya se me olvidó. Es que les quedó muy bien. Muy bien. Le da mucha vida al juego tener estas cositas. Esto le da mucha vida al juego y lo hace muy divertido. Aparte, porque si uno quiere jugar rol, también es esa parte. Por ejemplo, que alguien esté comprando en el centro comercial y ya terminó sus compras y a subirse el 3 milenio. Así como debería ser en la vida real. Bueno, ahí, ahí, ahí. Parémosle. Estos, subanse pasajeros queridos. Después de haber hecho sus compras. Los vitrales son. Wow. Está muy, muy chévere como lo hicieron. De verdad, mucho trabajo de poner a escala tantas cosas y tantos detalles. Me parece maravilloso. Maravilloso. quisiera acercarme más pero como les digo pues el carrito tendría que dejarlo y ustedes saben que se desaparece si yo me bajo no ya nos ha pasado no había leído en twitter alguien de los jugadores de bogotá tv que había pasado algo con un bus que se había buqueado bloqueando una vía y no sé qué fue lo que hicieron de verdad es que lo cortaron no sé si en verdad eso se podía y el y el carro quedó funcionando pero sin un vagón yo no sé cómo hicieron cuidado 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 que se nos va nos fuimos por una no 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 bájele bájele la velocidad estamos pero es que aceleró demasiado cuando aceleran es cuando me da miedo porque es cuando empiezan a tambalear los los vagones y ahí es cuando yo digo no ya perdí el carro porque si se gira quedó ahí no puedo hacer nada más y otra vez me estrellé porque porque qué falta de control a ver antes algo se me pasaba muy chistoso era que se quedaban los carros hay efectivamente eso me refiero que se quedaban pegados no próximas paradas cuatro que ver aguas san jose eso esto 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 estoy que se quedan como pegados y no me dejaban arrancar ah no 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 pensar correcto es lo que hago tú conduces y yo pienso por ti allá ya no mentiras sáquelo 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 oiga se quedó mi carro otra vez atrapado ayuda cuál es el truco aquí para que no se les pegue o cómo hacen ustedes para que se les despegue cuando pasa eso ya lo pudimos sacar que crack no sé cómo hice pero ahí es piche todo lo que pude abrir las puertas cerré las puertas bueno de todo bueno y aquí cómo es a ver si vamos al guatoque museo nacional eso como es la cosa eso es m no sea por acá listo pues vámonos crucen los dedos próximas paradas cuatro que verá aguas y ok ok hay todavía botoncitos que no me sé de memoria cómo es el que para abrir las puertas necesidad de este es para para la bocina el h a el j abre las puertas listo no nos peguemos tanto porque si nos pasa lo de ahorita listo tigua san jose vámonos para allá bueno cada vez más cerca más cerca el objetivo tigua san jose ah qué bonito vamos 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 aquí sí me voy a ir en primera persona manejando está acelerando mucho bájele 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 a ustedes cómo les gusta más jugar el bogotá tm bus con el carro viendo el carro en tercera persona o así en primera persona como si fueran el conductor de verdad como les gusta más jugarlo a ver vamos a quitar tigua san jose san vitorino neos centro a ver a ver ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno a ver bota listo subanse los que necesiten subirse no hay nadie por acá listo wow esto no lo recuerdo bueno ahora vamos para san vitorino neocentro no recuerdo esa estación mire pero estamos acá como en unos patios de transmilenio ah es que aquí estamos pasando cerca otra estación es mi impresión qué bonito lugar esto es nuevo cierto esto también es un edificio de los nuevos o yo no sé pero esta zona hace rato yo no pasaba pero esperé que hice acá bus solo ok esto sí es como unos patios para girar y entrar pero esto es una estación bueno acá vamos aquí seguimos nosotros nosotros vamos por m así que vamos bien está la ah esos son buses pero para sacar alimentadores y eso cierto dice que m es derecho o sea no cruzo por acá o sea no cruzo por acá cierto sino totalmente hacia allá es lo que me están dando a entender cierto bueno espero que sí porque una vez recuerdo que haciendo una m me puse a hacer algo así me fui por una ruta por allá me perdí pero bueno confíen que de verdad vamos a llegar a san vitorino espero que la última vez nunca va a llegar no 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 esperen por qué me caí esta ruta desde cuándo está elevada ok nos va a tocar irnos por acá para lograr llegar y anivelar el terreno ahora sí pero qué cosa tan chistosa porque la ruta está ahí elevada esperen aquí que esto es L y donde es la mía M uy no pero ese giro tan pachuco que acabo de hacer perdónenme eso sí es una porquería eso apenas uy aquí tenemos que tener cuidado porque efectivamente esto sí es como una zona como un puentecito bueno no sé qué es lo que pretendía aquí hacer de TATAN pero aquí van a haber muchos accidentes o sea van a haber muchas caídas porque esa zona está muy elevada bueno listo sigamos vamos bien o sea vamos bien todavía vamos bien pero bueno lo bueno es que sí estoy cerca o sea sí vamos bien próximas paradas san vitorino nuevos centro las nieves uy 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 me pasé uy ya estamos re cerca del museo nacional las nieves ya es ya cerquita a ver 2 1 a ver ahí ah que bien destino final bueno hay alguien por ahí algún pasajero allá también hay otro edificio otra estación oiga que maravilla como le ha metido cosas el Deptatan y todo su equipo desarrollador próximas paradas vamos bien porque mira acá dice M por ahí que M es por acá cierto no no ahí vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien hemos llegado a las nieves próximas paradas las nieves San Diego uy que frenada tan excelente miren eso destino que elegancia las nieves que elegancia la de Francia buenas noches señor quiere retirarse de inmediato y sin escándalo sí y sigue San Diego creo que ya falta poquito ¿no? San Diego debe ser cerca así que me toca estar atento porque dice que en 97 próximas paradas y museo nacional aquí era vamos un poquito porque quedamos muy alejados a ver ¿qué pasa ahí? no me las no me controlaban no me diga que ah ya 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 destino bueno el que se suba el que se suba y si no wow este edificio ¿cuál es? no recuerdo de lo visto antes pero no la torre colpatria este es diferente ¿o sí? no pero la torre colpatria no queda por esos lados ¿o sí? no me tiras pero alguien que me aclare ¿qué edificio es este? por favor no sé ¿qué edificio es este? no recuerdo cuál es pero o sea emblemático si debe ser o algo porque si no no estaría ahí ah mira esta es la torre colpatria la de atrás ¿o qué pasó aquí? ¿alguien que me explique? última parada museo nacional ¿por qué? ah no seamos pendejos es que yo no cerré las puertas yo no cerré las puertas y por eso no me decía que cuál era la próxima parada o sea que ahora sí voy a darle la vuelta qué pendejo soy qué tonto o sea que ahora sí última parada yo eh las puertas abiertas como raro ¿no? ah sí miren museo nacional efectivamente aquí llegamos la última parada museo nacional y ahora me dice que seleccione una ruta es decir para hacer un retorno ¿cierto? bueno pues no sé qué pensar ¿hacemos el retorno completo con un portal sur? próximas paradas museo nacional y san diego uy uy despacio despacito 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 oye ¿y dónde está el camino para G? no me apunto ningún o sea no vi el camino de vuelta que dijera algo de G ay no 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 esperen 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 que me fui ay no 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 Dios por favor no 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 curiosamente es que miren de dónde está colgado el carro curiosamente del espejo el espejo es lo que cuelga el carro a la ruta y eso es lo que no lo deja no lo deja caer miren imagínense un carro que se sostiene solamente el espejito solamente el espejito qué cosa tan chistosa pero pero bueno o sea amigos míos muchas muchas pero muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y aquí yo solitario en esta carretera intentando caminar hacia quién sabe dónde pues los dejo los dejo y les agradezco mucho por seguirme aquí en youtube por seguirme en las redes sociales por apoyar este canal y bueno ya saben dejen ahí sus comentarios dejen ahí sus saluditos si quieren que los saluden en el próximo video y bueno nuevamente muchas gracias por todo amigos míos nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.